Esto es La One, un espacio sonoro, incluyente y plural. Prepárate para escuchar resultados, métricas, gestiones, programas, en las voces de quienes lo hacen posible. Esto es La One. Comenzamos. Pues muy buenas tardes. Oscar, ¿cómo estás? Nos encontramos en nuestro programa número 18 de Esto es La One, hoy 21 de abril de 2023. ¿Cómo te va? Rectora, muy bien. Se nos ha ido la semana muy rápido. Ahorita, antes de micrófono, nos platicábamos y no sabíamos ni en qué día estábamos. Sabemos que es viernes. Acabamos de regresar oficialmente a las labores académico-administrativas esta semana con muchísimo trabajo, como ya lo vamos a ir comentando a lo largo de la emisión, mucho trabajo en diversas áreas, en diversos sentidos y bueno, pues aquí listos y dispuestos para compartir todo esto que hemos estado haciendo. Sí, retomando actividades de Esto es La One, este programa que se ha pensado evidentemente para informar a la comunidad universitaria, pero no solamente a la comunidad universitaria, sino al público en general de las muchas y muchas actividades que se hacen en la institución. Si te parece, comenzamos con la imagen o las imágenes que tenemos en esta ocasión de la semana. ¿Conoces a la maestra Elía Márquez? Sí, la conozco, sí, 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 hace muchos años. De hecho, estamos en la misma unidad académica, ahí comparatimos grupos. Fíjate que en la página de la universidad se hizo una publicación de un proyecto de servicio social, digámoslo así, que ella tiene, ha trabajado la maestra Elía en muchas ocasiones con temas de diversidad. Ahora conformó un grupo de estudiantes con características así también de diversidad en cuanto al género, en cuanto a discapacidad visual. Por ahí alcanzó a ver un estudiante que han atendido esta situación en la universidad porque debemos saberlo. Somos más de 30 mil almas y evidentemente hay una diversidad muy, muy grande en la universidad. Sí, sí, y en la medida que vayamos identificando, haciendo ese diagnóstico, acercándonos, comentando con todos los grupos y todas las personas respecto a sus intereses, necesidades y expectativas de la institución para su formación, pues en esta medida podemos responder mejor. Yo también cuando vi la nota, conozco a Elía, como bien mencionas, trabajábamos hace años en el programa, se llamaba Programa Institucional de Inclusión. Bueno, ahora ya estamos hablando de diversidades como también se ha estado estableciendo en las diferentes políticas en los últimos años. Y bueno, me parece muy relevante el trabajo que ella y otras profesoras y profesores han estado haciendo. Y bueno, pues aquí de lo que se trata es de sumarnos cada vez más, darle más impulso, visibilizar todas las características de nuestra población, quienes estamos habitando en la universidad, así como también pues quienes son quienes nos visitan. Y sobre eso, bueno, pues estar ya planteando mejores políticas de atención, ¿no? Bien lo dices, visibilizar, porque a veces podemos tener una perspectiva propia y lo que creemos que debe de ser, pero ya cuando viene una persona que padece la situación, claro que cambia, ¿no? Cambia la situación en cuanto, y además que los nuevos, por ejemplo, los nuevos edificios, las construcciones que se vengan haciendo a partir de, cuenten con esta infraestructura necesaria para las discapacidades, por así decirlo. Para todo, para todo, las diversidades, porque nada menos en esta semana está la encargada, la encargada de la dirección de obra universitaria, atendiendo una capacitación respecto a esto, ¿no? ¿Qué normas tenemos que estar siguiendo actualmente respecto a obras, a todas las instalaciones universitarias, apegándonos a las normativas de los requerimientos actuales? Entonces, creo que sí es bien importante, en varios lugares a los que hemos ido nos han comentado, y eso hay que decirlo también así, como en otras ocasiones lo hemos dicho, nos han comentado. Bueno, yo tengo esta situación de salud o de alguna otra índole, y creo que la universidad no me está dando la respuesta suficiente. Entonces, perfecto, coméntenos cuál es su situación, cuál es también su propuesta, para que en esa medida las podamos integrar, y las podamos también, pues, hacer parte de la política universitaria, de las acciones en la institución, y que, bueno, a partir de ahí, pues, podamos ir solventando no nada más esa situación o esa problemática, sino también, pues, otras que se puedan presentar más adelante. Las líneas son lengua y cultura, género y masculinidades, diversidad funcional, discapacidades, migración, estudiantes de zonas rurales, y estudiantes indígenas. Entonces, son muchas las líneas de trabajo, pero qué bueno que la maestralía, y como bien lo dices, más docentes estén trabajando esto, acompañados de estudiantes, que también es importante. Y de expertos, ¿no? Quien se quiera sumar, bienvenido. De acuerdo. Vectora, ¿te parece si pasamos ahora a la entrevista? Vámonos a la entrevista. Hoy tenemos a un funcionario, que no es propiamente de la universidad, pero que viene a platicarnos temas muy, muy interesantes. Muy interesantes también, invitado de lujo como cada viernes. Así es. Vámonos. De acuerdo, vamos a la sección de la entrevista. La entrevista. Esto es La One. Pues, ¿cómo está? Aquí tenemos a nuestro entrevistado el día de hoy, licenciado Ramón Alejandro Martínez Álvarez. Bienvenido, bienvenido aquí a su casa, a la universidad, y bueno, particularmente hoy a Radio One. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, rectora. Muchas gracias, Oscar, conductor. Y un saludo a Tomablo Auditorio. Buenas tardes para todos. No, al contrario. Muchísimas gracias por atender esta invitación. Quien es comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, el ITAI. Entonces, bueno, Oscar, la idea de que hoy nos acompañe el licenciado Alejandro, pues es porque, además de otros temas que le vamos a estar aquí preguntando, pues inicia la siguiente semana el foro de las semanas universitarias por la transparencia 2023, del cual también ya tuvimos, pues una participación hace unos meses, casi el año, ¿no? Hace unos meses, ¿verdad? Hace un año, exactamente. Sí, 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 todavía íbamos entrando y nos tocó, nos tocó. Somos seres por segunda vez. Así es, entonces es una actividad mucho, muy interesante, que bueno, pues ya nos va a estar usted comentando. Claro que sí, rector. Si les parece, comenzamos. Este, licenciado Ramón Alejandro, ¿qué hace el comisionado de transparencia en el Estado? ¿Cuál es la función en este sentido? Bueno, es una importante pregunta, sin duda alguna, porque mucha de nuestro auditorio se va a estar preguntando, bueno, ¿para qué sirve el Instituto de Transparencia? ¿Para qué sirve? ¿Para mí? ¿Para qué me sirve un órgano garante del acceso a la información? Palabras coloquiales, te puedo mencionar que el derecho de acceso a la información es el ejercicio de cualquier ciudadano de solicitar información y que el gobierno está obligado a responderte, qué hacer con tu dinero y sobre todo en la toma de decisiones. Hay que recordar que hace mucho, hace no mucho tiempo era prácticamente imposible saber en cómo y en qué se gastaba el dinero público y sobre todo saber cómo se tomaban las decisiones gubernamentales. Hoy la ciudadanía, a través de este tipo de herramientas y ejercicios públicos, está al alcance de su mano. Y no solamente es un derecho establecido y fundamental, sino que no solo eso, hay un órgano garante que está en apoyo de la ciudadanía. Ok, de acuerdo. En ese sentido, si me lo permites, directora, ¿cuál es el procedimiento? O sea, un ciudadano común y corriente, ¿cómo puede saber temas de índole evidentemente público para conocer, por ejemplo, cuánto se gastó en tal obra? O cuánto se gasta en cuestiones de papelería, en tal secretaría. ¿Cuál es el procedimiento? Claro que sí. En ese contexto, no solamente resolvemos recursos de revisión, garantizamos el ejercicio del derecho de acceso a la información, promovemos la cultura de la transparencia. El procedimiento es muy sencillo. Vamos a iniciar con qué es un sujeto obligado. Un sujeto obligado es cualquier persona o entidad, en este caso gubernamental, que recibe o ejerce dinero público, tiene que transparentarlo. Cualquier sujeto obligado, la universidad es un sujeto obligado ante el Instituto de Transparencia. Todos tienen una unidad de transparencia. Es algo que normativamente, en el artículo sexto constitucional y séptimo de la Constitución Política del Estado de Nayarit, deben de establecerse. Esa unidad de transparencia es la encargada de recibir solicitudes de información de la ciudadanía. Ah, ok. El tratamiento que le va a dar a esa solicitud, normativamente, en la ley de transparencia, que es la que nos rige, es de 20 días hábiles. Cualquier ciudadano tiene que solicitar... La normativa es muy clara, ¿no? Estamos hablando del artículo 33 de la ley de transparencia, son 49 fracciones. Puedes solicitar el directorio, el organigrama, los viáticos, las remuneraciones, todas las actas de sesión, etcétera. Dependiendo del sujeto obligado, son las funciones específicas que deben de publicar. Ok. Posterior a eso, si el sujeto obligado no te contesta lo que tú hiciste de solicitud de información, tienes al órgano garante. Tienes 15 días para ejercer tu recurso de revisión. Ok. Puedes solicitar cualquier información, pero siempre con la excepción a la ley, que son las excepciones muy claras. Uno, que no intervenga en seguridad nacional. Tú no puedes ir a preguntarle a la Secretaría de Seguridad Pública o a la Fiscalía cuántos elementos tiene para una cierta función, cuántas balas o municiones tiene para cumplir con su capacidad o su actividad. Número dos, cuestiones de confidenciales de índole teléfono particular de algún funcionario público, etcétera. Número tres, que intervenga en la interposición de algún convenio público o internacional o nacional, que va a interferir en la realización del mismo. Ok. Y número cuatro, los temas de seguridad. Presunción de inocencia, no puedes solicitar información en carpetas de investigación que se estén llevando a cabo una vez que hayan causado estado o ejecutoria, ¿no? Ok. Hasta ahí. Después pasamos al órgano garante. Ahí nosotros recibimos el recurso de revisión. Bien, nosotros, ¿qué hacemos para resolver el recurso de revisión? Tenemos exactamente, después de admitirlo, cuarenta días hábiles para resolverlo. Ok. Este, le damos a las partes siete días para manifestar lo que su derecho corresponda. Dentro de ese procedimiento, nosotros solicitamos a la unidad de transparencia que nos conteste, en realidad, qué fue lo que hizo para llegar al fondo de la información. Nosotros tenemos que, ¿cómo resolvemos ese recurso de revisión? Se llama, aplicamos la prueba de interés. En este caso, nos vamos a la idoneidad, que es el medio idóneo para resolver el recurso de revisión, para ayudarle a la ciudadanía a su fin, ¿no? Que es el derecho de acceso a la información. Es la idoneidad, la proporcionalidad, en este caso, que sea mayor el interés social de resolver ese recurso de revisión, y la legitimidad, ¿no? El interés, que sea el medio exactamente de resolverlo. Ok. Entonces, una vez que hacemos esa prueba de interés, nos podemos abocar a resolver el recurso de revisión, que en un cien por ciento es garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, y accedérselo, a excepción de la regla que te acabo de mencionar. Ok, ¿de acuerdo? Licenciado, y en torno a eso, en Nayarit, en particular, yo recuerdo que las jornadas anteriores que tuvimos en la universidad, sobre esas jornadas universitarias, vino una comisionada nacional, y mencionaban algunos datos y estadísticas, respecto a, pues, cómo está el comportamiento de la sociedad en general respecto a estas solicitudes de transparencia. En ese sentido, en el estado de Nayarit, ¿cómo nos encontramos? ¿Cuál es el comportamiento que tenemos aquí actualmente respecto a solicitudes de información, a contestaciones, etcétera? Todos estos números. Sí, claro que sí. La estadística cerrada en el 2022, estamos hablando que hubo un total de 6.752 solicitudes de información, con un recurso de revisión con una incidencia del 5%, estamos hablando de cerca de 305 recursos de revisión, el 5% para mí me da una estadística buena porque significa que la ciudadanía está encontrando en las unidades de transparencia y en las páginas web, en la Plataforma Nacional de Transparencia, la respuesta a su interés. Ok. Eso es una buena señal de que haya una menor incidencia. Si lo vemos desde el lado negativo, falta socialización del tema, falta sensibilización del tema, y creo que es parte de los institutos, ¿no? Ok. Claro, digo, perdón, al tener más de 6.000 solicitudes de información, quiere decir que necesitamos todavía hacer, este, poner más al alcance de la información todas las instituciones públicas, ¿no?, como usted lo mencionaba, en la medida que estén en los portales de transparencia o en nuestros portales informativos, bueno, pues creo que en esa medida ya el trabajo en el ITAI podrá ser mucho más sencillo, ¿no?, o en la Plataforma misma las solicitudes de información. Es correcto. Rectora, este, mencionando ese tema precisamente, el Instituto hay que defenderlo a capa y espada en temas nacionales que de interés no solamente estatal sino nacional, hay que recordar que el Instituto tutelamos dos derechos, no solamente el tema de acceso a la información, tutelamos el derecho de la protección de los datos personales, no hay otra institución en el Estado ni en el país que tutele ambos derechos. El hecho de poner en riesgo su desaparición, creo que, este, condenaría el tema y ejercicios de rendición de cuentas ciudadanos lapidarios para la ciudadanía. Sí, y en ese sentido quiero pensar, ahora que lo comenta el licenciado, la importancia evidente del órgano estatal, del órgano nacional, en cuanto a cuántos casos se han sabido a partir de la transparencia, ¿no?, la importancia que tiene el Instituto Nacional y el estatal en cuanto a cuántos casos no nos hubiéramos enterado si no existieran estos organismos, ¿no?, este, tantos y tantos casos nacionales que a partir de estos mecanismos de transparencia y de acceso a la información se han dado a conocer. Casos nacionales como Odebrecht, la Casa Blanca, la Estafa Maestra, recordemos que los órganos garantes no nacieron para ser cómodos para los poderes públicos. Sí, son autónomos completamente. Es completamente autonomía, nacieron para el beneficio de la ciudadanía, para, como herramienta fundamental, sobre todo el combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia, y algo que se ha venido muy a menudo y ahora que se acercan procesos electorales, para alimentar la deliberación democrática de elegir a los gobernantes. Sin información no tendríamos acceso a quién vamos a seleccionar. Otro tema importante es el tema del derecho de acceso a la información. También nos sirve como derecho llave a la utilización de otros derechos, como el derecho a la justicia, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Yo como un ciudadano nayarita no puedo acceder o ser empático con otro ciudadano si no tengo información al respecto, el derecho de asociación. No me puedo asociar a un partido político, a un sindicato, si no tengo información de cómo transparenta su información o de qué manera trabaja ese grupo, por decir. Se ha incrementado en el Estado el número de solicitudes de información a temas de salud. ¿Cuántas semanas tiene cotizadas un funcionario, una persona pública? En temas de justicia, solicitudes de información que van en un sinnúmero. De acuerdo. Y la siguiente semana, ya lo comentaba la rectora, tenemos un evento en el que compartimos esfuerzos, por así decirlo, organizado por ustedes, por la universidad y evidentemente por el INAI. ¿Qué se viene la siguiente semana en este foro de las semanas universitarias? ¿Qué nos vamos a encontrar? Invitar a toda la ciudadanía estudiantil, rectora, es el día viernes 28 a las 11 de la mañana en la Unidad Académica de Administración y Contaduría, específicamente en el auditorio. En el auditorio, sí. Tendremos la semana universitaria por la transparencia. Esto viene emanado de un proyecto que se llama Sociedad Abierta, que precisamente convoca el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en coordinación con el Info Ciudad de México, que es el órgano garante de la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, y en una segunda ocasión agradezco siempre la amable colaboración de la rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Se hace en Nayarit. Ya tuvimos un primer ejercicio con bastante éxito, rectora, y creo que, sin lugar a dudas, este segundo año lo será así también. ¿Qué se busca? Promover la participación estudiantil en temas de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción. Que se unan estos jóvenes, porque no solamente viene el uso de las nuevas tecnologías, sino también de los nuevos derechos. Este derecho estamos hablando que tiene 20 años. Ok, de acuerdo. Y bueno, fíjate que justamente que el INAI, el ITAI, estén promoviendo la participación de acceso a la información desde las universidades, desde las instituciones educativas, es también un factor muy importante, porque entonces desde que se están formando las y los estudiantes, entienden e identifican la importancia del derecho a la información, y sobre todo también cómo acceder a ella, o cuál es en este caso el órgano garante y los derechos que tienen para poder tener acceso a ella. Entonces, bien importante que quienes estén interesados e interesadas puedan acudir a esta semana, a esta jornada, mejor dicho, a estas actividades que están promoviendo, y no nada más en este día, sino también permanentemente hay una serie de ofertas de actividades muy interesantes, ¿cierto, licenciada? Es correcto, rectora, qué bueno que me lo mencionan, porque los jóvenes muchas veces no saben cómo acceder. Una de las actividades de esta semana por la transparencia va a ser precisamente un taller práctico completamente de cómo acceder a la información y cómo la protección de los derechos ARCO, que es la de los datos personales, acceso, rectificación, corrección, oposición, y en último derecho, que sería oposición y portabilidad. En este taller tendremos la participación de cuatro jóvenes universitarios que amablemente han tenido también el deseo de participar en este tipo de jornadas. Me gusta bastante el hecho de que sean de diferentes unidades académicas, porque sin lugar a dudas este derecho es universal y está consagrado como dentro de la Carta Magna, en un estado de derecho hay que hacerlos cumplir conforme están establecidos. Creo que en este taller el joven, la finalidad es que sepa y en el transcurso de hacer una solicitud de información. No se va a ir, no va a finalizar la jornada sin hacer una solicitud de información. Esa es la segunda actividad. En la primera actividad tendremos un debate estudiantil con jóvenes universitarios también acerca del rol universitario en la toma de decisiones. Y como tercera actividad tendremos al comisionado nacional, Adrián Alcalá Méndez, dando una serie de estadísticas que ya se les compartió a los jóvenes universitarios y también va a hablar de las estadísticas estatales. Creo que va a ser de interés general para todos. Recuerdo que la licenciada Ana Santos, quien es la encargada de transparencia aquí en la universidad, en algún momento me comentó, para que una página de un sitio web tenga los elementos que busca el ITAI, tienes que dar tantos clics. O sea, si la persona no encuentra la información en tantos clics, entonces la institución no está cumpliendo. La licenciada Ana nos trae a todos, cada, con correos y demás, nos trae muy atareados, pero es que ya no nos podemos negar. Ya las instituciones, bien lo decía el licenciado, tenemos que ser transparentes, tenemos que proponer que lo que estamos haciendo la gente lo conozca. Ah, bueno, porque aparte va en dos sentidos, ¿no? Por un lado es estar alimentando la plataforma, como lo decía ya Óscar, de acuerdo a todos los numerales que están establecidos, a qué es lo que la información que debemos poner a disposición de manera pública, de manera muy clara, como lo mencionabas ya tú también. Y por otro lado está, pues, el estar contestando a las solicitudes de información que nos están llegando a través del portal de transparencia, ¿no? Y ahí es donde también está, de manera muy activa y muy decidida, pues, este órgano garante a nuestro estado. Entonces, creo que sí es sumamente importante seguir garantizando este derecho de acceso a la información y obviamente como instituciones, pues, de cualquier índole, nosotros, como una institución educativa pública también, con esta obligación que tenemos de estar transparentando todo y de contestar también, pues, cada vez más iremos afinando nuestros procesos, ¿no? Porque es una ley de transparencia que tiene vigente, ¿cuántos años ha comisionado? Vale la pena, rector, hacer un breve recuento. La primera ley de transparencia fue en el año 2002 cuando se crea el IFAI, nada más en el sentido que era de información ya generada o reutilizada. En Nayarit, no es hasta el año 2005 cuando se crea la primera ley de transparencia y se empieza a socializar no solamente en el estado sino en el resto del país hasta la última reforma constitucional que es en el año 2014 donde se crea el Sistema Nacional de Transparencia y la Ley General de Transparencia. En el tema que aborda de la licenciada Ana Santos, recordar que antes de la última reforma constitucional, la unidad de transparencia era la encargada de cargar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, hoy no. A ver, no. En nuestro periodo de capacitación lo que hacemos es convocar a todas las áreas que cargan la información para sensibilizarlas, no solamente capacitarlas, sensibilizarlas y concientizarlas del papel fundamental que tienen en el sujeto obligado, de concientizarlas del acceso a la información, son el primer respondiente de la ciudadanía. Sí, yo sería nada más comentando eso, las sanciones, porque quiero pensar que la ley también prevé sanciones para quien no lo está haciendo, ¿verdad? Claro, las medidas de apremio es un tema también fundamental y apasionante para el sujeto obligado y para nosotros como órgano garante. La ley es muy clara, nos vamos a ir desde una amonestación privada, una amonestación pública, hasta la sanción económica que son de 150 UMAS, unidades de medida actualizada, que son aproximadamente 16 mil pesos por funcionario público, en temas de negar información, obviamente que no esté fundamentada, o simplemente por desacatar las indicaciones del Instituto de Transparencia conforme a la normativa de tal, ¿no? Hasta llegar a una inhabilitación, que en el rango que yo tengo como comisionado jamás existe una inhabilitación, pero sí bastantes medidas de apremio en temas económicos. No, pues ya lo creo. Es parte de generando toda una dinámica y un cambio, ¿no? En las formas de hacer las cosas. ¿Dónde están ubicados, comisionados, físicamente, sus oficinas? Estamos en Country Club número 20, Colonia Versalles, con teléfono 217-7214. Y mencionar también, quiero añadir que en el acceso a la información, es el único derecho que no te pide interés jurídico, ni siquiera te pide personalidad. Cualquier persona con un seudónimo puede acceder a la información mediante una solicitud de información. La ley también nos ampara y nos faculta para resolver denuncias. Entonces, si algún sujeto obligado no tiene en su plataforma o en su web algún numeral de las obligaciones de transparencia de la ley, nosotros podemos hacer una denuncia ante el instituto, nada más que esto es más efímero, nada más tarda 20 días hábiles para resolverlo. O sea que también es una buena opción para la ciudadanía y que conozca este instrumento. De acuerdo. Muchísima información, rectora. Invitarles a estar informadas, informados a todos respecto a lo que es el Instituto de Transparencia, a lo que también en el Estado de Nayarit, a través también del ITAI, pues nos pueden estar ofreciendo y orientando para poder ejercer este derecho. Hacer uso. Hacer uso, ¿verdad? Exactamente, uso de la información. Y bueno, pues es como bien dices, mucha información que podemos abarcar, por ejemplo, cuánto tiempo dura, cómo se conforma. Nos decía que tiene cinco años como comisionado y son siete, ¿verdad? Tengo cinco años en el cargo de comisionado. ¿Cómo llegamos a ser comisionados? A través de una convocatoria pública del Congreso del Estado. Por conducto de la Comisión de Transparencia e Información Gubernamental, se realizan varias etapas, iniciando con, pues obviamente con cumplir los requisitos fundamentales de los elementos del perfil idóneo. Nos vamos a una entrevista, a un examen de conocimientos, hasta llegar a, recientemente se creó un tema de participación ciudadana para que la sociedad se involucre en el tema de decisiones y más de una persona que es de, yo lo quiero llamar así, pues de vital para la democracia en el Estado. Porque al final de eso, vemos muchas noticias en redes sociales, prensa, radio, televisión, acerca de, pues de, a lo mejor, temas de investigación, pero que hay que mencionarlo, se toman de la Plataforma Nacional de Transparencia, la mayoría de ellos, y atrás del sujeto obligado que publica porque es su obligación, y también, ¿por qué no decirlo?, proactivamente la transparencia, hay un órgano garante que los está haciendo hacer su función. De acuerdo. Pues nos vemos la siguiente semana, hay que invitar a todas las personas, estudiantes, se registró como actividad académica, entonces, además del conocimiento que puedan ahí obtener los estudiantes, van a tener créditos en el Ruro 12. Entonces, invitarlos a todos el próximo viernes 28 de abril, en punto de las 11 de la mañana, en el Auditorio Grande de Guasia. Sí, el Auditorio Grande de la Unión Académica de Cuatro Días. En el Auditorio Grandote. Sí. Perfecto, gracias, comisionado, por estar con nosotros. Un placer, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Son temas fundamentales de los que hay que estar hablando, y bueno, si nos permite, posteriormente también volverá a tener otra charla con usted. Claro que sí, muchísimas gracias. Un placer y gracias. Rectora, vamos a lo que se dice. Vámonos, gracias. Lo que se dice. Esto es la one. Rectora, en lo que se dice, ahora que entramos a esta sección, hay un tema muy importante y muy puntual, ¿no? Ahora que regresamos de vacaciones, se hicieron algunas publicaciones en la página de Facebook, a través de los directores, de los encargados, del personal de cada unidad académica, de cada secretaría, de cada área, de que el reloj checador iba a cambiar. Ahora ya se toma el rostro, digamos, para la checada, pero ha habido muchas dudas en cuanto a esto, a pesar de que ha habido, claro, también información, han existido dudas también en cuanto a la cuestión del reloj checador. En esta ocasión, en lo que se dice, invitamos directamente a la directora de Recursos Humanos, nómina de Recursos Humanos, la maestra Belén Ramírez de la Torre, para que nos hable al respecto. Bienvenida, directora. Hola, ¿qué tal? Oye, pues sí, y nada más antes de darle la palabra a Belén, es un tema que estuvimos trabajando, pues prácticamente desde inicios de este año, pero antes de salir a vacaciones, unas semanas antes, trabajando con directores de espacios académicos, administrativos, secretarías, justamente para explicarles la importancia del por qué había que reforzar este sistema de chequeo que ya nos habían estado observando en diferentes auditorías, tanto la Auditoría Superior de la Federación, como también en las propias instancias estatales, e incluso la Secretaría de Educación Pública, respecto a que nuestro sistema, pues no estaba arrojando los datos como debía de ser, para tener datos más certeros respecto a el cumplimiento de la puntualidad, la asistencia y, evidentemente, pues también la permanencia, ¿no? Entonces, por eso es que se empezaron a tomar ya estas acciones con relación a ello, pues para ya no tener ese tipo de observaciones, pero también, pues para que como institución tengamos un mayor control respecto a, pues, el chequeo, ¿no?, a la permanencia y a la puntualidad de todo el personal que aquí labora. Entonces, bueno, ese es el breve antecedente y, bueno, pues ahora pasamos con Belén. ¿Alguna pregunta en particular? ¿Algo que quieras comenzar diciendo por qué o iniciamos el por qué se instalan este tipo de checadores en todas las escuelas? Cabe resaltar que los que había no estaban en todas, eran de chequeo con huella. Ya prácticamente había muchas escuelas en las que no teníamos esos checadores que ya tenían varios años en la universidad, entonces había que reforzarlos. ¿Por qué meter estos relojes checadores con esta identificación de datos biométricos? Sí, rectora, este, buenos días a todos. Efectivamente tenemos 24 entre dependencias y unidades académicas que no contaban con el sistema de algún reloj biométrico, perdón, alguna, el dispositivo biométrico para el registro de asistencia y puntualidad. Ahorita acabamos de instalar 51, 51 terminales biométricas que este viene en una nueva tecnología que viene siendo el reconocimiento facial del trabajador. Pero sí quiero hacer la aclaración que no es de tal una fotografía la que se toma, solamente se toma o se distingue el padrón facial del trabajador con el cual registramos, ahora sí que es un código de trabajador para que este quede enlazado y es lo que se toma cada que el trabajador pasa y hace su registro de asistencia todos los días. Sí, entonces, ¿por qué la necesidad de cambiarlos de esta manera? Los que estaban, pues ya estaban muy obsoletos, tenían más de 10 años en operación, la mayoría ya no servía, era invertirle incluso más recurso para poderlos arreglar y tampoco ya no era viable. Se, precisamente a través de la Secretaría con gestiones con la rectoría, pues se compran, ¿no?, en estos, estas terminales biométricas de alta tecnología, precisamente, que su única finalidad es que nos ayude a hacer más eficiente y eficaz el proceso que deben de llevar a cabo todos los trabajadores de la institución. Ok, de acuerdo. Creo que hay muchas preguntas. Una pregunta que nos hicieron para hacerse a usted, directora, es, ¿es tan sensible, digamos, este nuevo sistema, que cuando pasa una persona, es una pregunta que nos han hecho, te toma esta situación de, a ver, pasaste y te dice luego gracias, ¿no? Entonces, mucha gente se ha quedado con la idea, a ver, me toma la primera y si vuelvo a pasar, cuando voy a una reunión o voy al baño o salgo a alguna situación, ¿qué sucede ahí? Es decir, ¿nos toma la primera y la última o qué pasa? Sí, ahorita se instalaron todas las terminales biométricas donde estaban ya ahorita puestas, ¿no? No hicimos ningún movimiento de cableado precisamente por el tiempo y por dar respuesta que ahora a la entrada del día 17 todo el mundo pudiéramos registrar con esta nueva tecnología. Lo que vamos a hacer es que sí se van a mover algunos precisamente por esa situación de que al pasar te vuelve a reconocer. Pero no quiero que esto pase de lado, que no vamos a tomar en cuenta tanto chequeo del trabajador. El sistema, el software, lo único que toma como reconocimiento es la primera y la última. Y ahora también en relación a eso y con base en el horario que ya está registrado previamente en el sistema, hubo como cada semestre tenemos una temporalidad en los que estamos registrando tanto para el personal académico como administrativo todas las cargas horarias y ahí tenemos nuestros horarios. Entonces, bueno, pues este reconocimiento facial, este reloj checador, lo único que tiene que hacer es garantizar que esos horarios que ya están establecidos y registrados previamente en el sistema, pues sean los que se estén evidenciando ahí, ¿no? No es que se cambió la carga horaria de todos o hubo alguna modificación, ¿no? Seguimos con las mismas cargas horarias que cada quien tenía y el sistema así lo tendrá también que estar reportando. Así es, con los horarios establecidos para el personal administrativo y también para el personal docente. No se mueve nada. Las normas de puntualidad vigentes son con las que seguimos trabajando hasta que no se actualicen y no se aprueben por el Consejo General Universitario las nuevas que probablemente se van a proponer. Sí, que hace falta también actualizar. Totalmente, porque están muy, muy obsoletas. Ya se están trabajando en ellas, pero tienen que pasar a revisión, ¿no? Por todas las partes que lo integran. Entonces, pues más que nada yo sí quisiera, porque he visto que sí hay mucha inquietud por parte de los trabajadores, nada más les quiero hacer de, pues ahora sí que atendamos esta nueva instrucción de esta nueva terminal biométrica. No estamos afectando absolutamente ninguna privacidad del trabajador. También es importante decirlo. Es el mismo control de asistencia y puntualidad. Lo tenemos que hacer, lo tenemos que informar, lo tenemos que tener registrado, soportado por las auditorías, que también es lo que nos preocupa. O simplemente, pues uno también como persona para garantizar que, pues ahí está mi evidencia de que yo todos los días me presento trabajo en el horario establecido, ¿no? También hasta mi garantía como trabajador o trabajadora institucional que yo estaba... Sí, 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 vamos cuidando nuestro trabajo, vamos cuidando nuestra permanencia, nuestra asistencia y el comprobar que somos parte de esta institución y estamos cumpliendo. De acuerdo. Yo nada más para hacer la última de mi parte, hoy te comentaba antes de micrófonos, la responsabilidad de las y los directores. ¿Sigue siendo la misma? Es decir, ante una situación de impuntualidad, de inasistencia, alguna incidencia, ¿sigue siendo el director quien la tiene que reportar? Sí, sí, qué bueno que me tocas ese tema. Ya lo comentó la rectora. No cambia el horario, no cambia la carga horaria. Todos los horarios que están en el SCAP, que es el sistema anterior, es la base de datos que se generó en la nueva plataforma de esta terminal biométrica. No cambia absolutamente los horarios, pero sí queremos hacer énfasis que lo que viene siendo la permanencia es responsabilidad del director. Cómo el trabajador académico presenta sus clases y demás, cómo las comprueba, es responsabilidad del director. Y en cuanto a los descuentos que precisamente que ya se van a hacer de manera automática, se está trabajando todavía en ello. Pero ahorita los directores nos tienen que enviar esa información directamente a nosotros para poder generar en caso de que haya algún no pago por alguna inasistencia del trabajador. Ahorita nos seguimos manejando igual. Sí, sí, incluso se sigue también con la misma política, que está establecida también en la parte de, como ya lo decías, de permanencia, asistencia. Si alguien no viene, tiene determinado lapso para poder comprobar, tres días para poder comprobar por qué no vino, y entonces si no puedes comprobar, pues ya se hace el registro respectivo. Sí, yo no creo que pase mucho tiempo. De hecho, ya la dirección de sistemas está trabajando sobre la nueva plataforma de nómina, que es la que va a estar ligada a estas nuevas terminales biométricas para que los descuentos se hagan en automático, rectora. Pero siempre va a haber el tiempo, ahora sí que de gracia, para que el director o el trabajador nos pueda comprobar el por qué faltó. Si por una licencia médica o un permiso económico, no va a haber ese problema. Que es lo que está establecido actualmente. Exacto, porque no checa ese día, se les cuenta, no. Nos vamos a dar sus tiempos, sus tres días, y obviamente estos descuentos pasan hasta la siguiente quincena por los cierres de la misma y los calendarios que tenemos establecidos. Sí, y además un tema importante que, al menos yo que tengo relación mucha con ustedes, que les mando muchos mensajes, es importante también que ustedes han entendido, y así lo he visto yo, esta contextualización de cada área académica y de cada unidad. Porque también hay ocasiones en las que el trabajador se va a algún evento y dice, ¡Ay, caray! No chequé. Bueno, hay que también tener el soporte del por qué no lo hiciste. ¿Sabes qué? Me fui directamente y tener también esta parte, digamos, el sentido común, por así decirlo, que lo he encontrado al menos en esta cuestión cuando hemos tenido alguna reunión y demás cuestiones. Pero también soy consciente de que tendrá que venir más capacitaciones, una socialización más amplia de todos esos cambios que se están haciendo. No, pero además vale la pena mencionar que, evidentemente, dependiendo la unidad académica de la cual se está hablando, el área administrativa, la secretaría, etc., cada una tiene sus actividades muy particulares, tiene ciertas características, ciertas especificaciones o formas de trabajar. Sabemos que hay lugares que tienen trabajo de campo, sabemos que hay lugares que de pronto a la gente se le comisiona para asistir a algún lugar, etc. Entonces, obviamente, se es flexible en esos casos. Aquí lo que hemos solicitado también con las autoridades y con la parte directiva de esos espacios es que se documente de la manera debida para todos tener la garantía de que se pueda evidenciar en un momento dado el trabajo de cada uno y cada uno de nosotros. Como haya sido la forma, en ese día o en esa situación en particular, pero bueno, que quede debidamente documentado y así ya todos estaremos con la tranquilidad suficiente de que no tendrá que existir ningún problema. Así es. Y yo, por último, decía Oscar hace roteo por último, el tema del aviso de privacidad, que también era otra cosa que nos decían. Bueno, ¿y cómo van a cuidar nuestros datos? ¿Cómo sabemos si tenemos la certeza de que esa información que se está registrando en el aparato biométrico, bueno, pues va a ser resguardada y garantizada? Ya estuvo también compartiéndose hace un par de días el aviso de privacidad, tanto de manera pública como también en cada uno de los espacios de la universidad, pues para que tengan ahí también la certeza, compañeras y compañeros, de que sus datos estarán debidamente resguardados. Sí, así es, envió un oficio por parte del secretario de administración, precisamente donde se envía un listado y donde ahí dice que es el aviso de privacidad para que todos los trabajadores estén con esa tranquilidad, que la dirección de nómina y recursos humanos, así como la dirección de sistemas, van a resguardar toda la información que se genere. Sí, bueno, y ya lo comentaba hace un ratito, ¿no? El comisionado de transparencia, obviamente también en temas de transparencia y de estar entregando la información que se nos solicita, también las instituciones debemos estar muy atentos a estar cumpliendo todas las situaciones de resguardo de los datos que son confidenciales o cualquier cosa que pueda poner en riesgo a la integridad de las personas, ¿no? Entonces, ahí estamos muy claros con eso. De acuerdo. Gracias, directora, por haber estado con nosotros. Un gusto. Gracias. Gracias, gracias. Bien, rectora, vamos a… compartimos lo que hacemos, que son un montón de cosas. Ya, sí. Vamos a resumirlas. Adelante. Gracias. Compartimos lo que hacemos. Esto es la one. Rectora, muchas actividades en compartimos lo que hacemos. Vámonos de rapidito porque el tiempo nos apremia. Jornada de posgrados. Tuvimos una jornada de posgrados aquí en la Esplanada, similar a la licenciatura, pero ahora de posgrados. Así es, justamente, bueno, ahorita todavía están en las últimas actividades, con conferencias muy interesantes. El día de ayer tuvimos una gran investigadora también acá compartiéndonos su experiencia en la investigación. Ella ha trascendido muchísimo, no nada más en el punto de vista de su profesión como científica, sino también ha trascendido, pues, como emprendedora, como gran innovadora, con mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional. Y, bueno, de esa talla, ¿no? Las conferencias que se han estado teniendo, evidentemente, al ser una feria de posgrado, bueno, pues, también con todas las ofertas que tiene, la oferta que tiene la institución, los 36 posgrados, etcétera. Y, bueno, sí se han dado cita a un gran número de personas a buscar qué les interesaría estudiar posteriormente a su formación profesional de licenciatura. Y, bueno, pues, invitarles a que… Te doy un dato impactante, ¿eh? A ver. 34 programas de posgrado, de los cuales 14 forman parte del Programa Nacional de Posgrado del PNPC, famoso… Sí, del sistema, ahora que ya hay sistema. Exactamente. Sistema Nacional de Posgrados. Así es, de calidad del CONACYT. Entonces, es un dato importante. Mucho. Ahí estuvo, o ahí está todavía con algunas actividades todavía, esta jornada de posgrados para que checáramos maestrías, doctorados, incluso también especialidades. Así es. De la área de caer a la salud. Muy exitosa, muy exitosa. O sea, ayer casa llena por completo en las conferencias y creo que también han estado los módulos mucho, muy interesantes. De acuerdo. Doctora, un tema en el que subiste, reunión nacional, estrategia en el aula, prevenciones de adicciones, particularmente para universidades que cuentan con media superior, ¿cierto? Sí, sí, fíjate que es una estrategia que se echó a andar de manera muy decidida a nivel nacional a partir de la Secretaría de Educación Pública con todos los niveles educativos, enfatizando en educación básica, lo que tiene que ver preescolar, primaria, secundaria, el nivel bachillerato también y ahí es donde entramos pues las universidades, ¿no? Porque por un lado la Subsecretaría de Educación Básica, así como la de media superior a nivel federal, han estado haciendo convocatoria con todos los subsistemas de estos niveles que menciono para darles esta información. pero bueno, pues a nosotros el lunes pasado nos convocó la Secretaría de Educación Pública, la maestra Leticia, y estuvimos ahí representantes de 24 universidades públicas que tenemos, el nivel medio superior como parte de nuestra oferta educativa, estuvimos ahí, pues la mayoría éramos los titulares de las universidades y bueno, pues allí tanto la Secretaria como el Subsecretario de Educación Superior, el doctor Luciano Conchero, la Subsecretaria de Educación Media Superior que también estuvo, la licenciada Nora, la directora de Educación Superior, la doctora Carmen Enedina, enfatizando muchísimo respecto a estas tareas de prevención que nos corresponden como universidades y la maestra Leticia fue muy clara cuando intervino. A ver, la parte de seguridad, esa la vamos a dejar las instancias correspondientes que hagan lo propio respecto al tema de droga, adicción, etcétera, ¿no? De cómo estar haciendo estas acciones, estas actividades. El tema de cómo se tratan las adicciones a través de la salud, bueno, pues eso también con las instituciones de la salud. Lo que nos toca como instituciones educativas es hacer esta parte de la prevención también para poder hacer una pinza cada vez más grande y que pues entre todos se puedan articular más esfuerzos dando información respecto a qué implica el que pues te genere algún tipo de adicción estas drogas que han estado mencionando. Es toda una campaña, insisto, muy decidida que están emprendiendo a partir de diferentes ámbitos y bueno, nos pidieron que como instituciones también formadoras pues que estemos permanentemente abordando estos temas. Además de la estrategia nacional también nos dijo, ustedes siéntanse con la libertad de como instituciones educativas proponer sus propias estrategias, tanto al interior de las universidades como de manera coordinada con las estrategias estatales correspondientes. Entonces en eso estamos, también aquí ya nos juntamos con la instancia estatal que se va a encargar de conjuntar todos los esfuerzos y estaremos muy atentos en todo lo que haya que hacer. De acuerdo, un tema muy importante en la prevención de adicciones. Así es. Rectora, fuimos sede del foro Nayarit sobre la iniciativa, una iniciativa muy comentada, la Ley General en Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Así es. Vi muchos investigadores, investigadoras, no solamente de la universidad, sino de, fue un foro estatal. Fue un foro estatal. Sí, sí, de hecho desde hace también algunas semanas platiqué con la, con esta, con la directora adjunta, la doctora Aide Orozco de Conacyt, en donde me decía de este interés de estar pues haciendo este consenso en diversos estados de la república para poner a consideración este planteamiento de la ley que, que, que se integró y que investigadoras e investigadores de todos los estados pues pudieran estar participando. Entonces, bueno, pues este lunes pasado tuvimos aquí el foro, fuimos sede, organizamos esta, esta reunión, invitamos evidentemente a instituciones de educación del estado, al INIFAB, es decir, a todas las instancias que concentran investigadoras e investigadores y que, pues, una vez que se presentó la ley y la estructura que están planteando desde la instancia de Conacyt, bueno, pues aquí hubo un intercambio de ideas y, y algunas, este, incluso inquietudes que también resultaron interesantes, ¿no? Que luego se están llevando ellos como representantes de Conacyt, aquí estuvo la doctora Orozco también, que se están llevando pues también como, como temas que hay que poner sobre la mesa para analizar su pertinencia y ver si todavía es posible estar incorporando. Y hay que recordar eso, es una iniciativa, por eso son los foros, para escuchar qué se piensa acerca de esa iniciativa y proponer algunos cambios en caso de que, de que se vea viable, ¿no? Sí, sí, sí. Fue bastante, bastante interesante el ejercicio, yo estaba justamente en la reunión en México con la secretaria, pero bueno, estuve, este, dándole seguimiento y fue muy interesante, también muy nutrida la participación. Bien. Sí. Rectora, y hablando de, de, de temas, este, fuera de aquí del, del estado en los que estuviste, ¿viajaste también a, a, a Puebla, si no me equivoco? Acabo de estar el día de ayer. Ayer, ¿verdad? Sí, ayer estuve en Puebla porque fue la segunda asamblea del, el, el consejo del programa del fin, que bueno, pues ya, ya conocemos toda la extensión y amplitud que tiene el programa del fin, no nada más a nivel nacional, sino también ya ahora a nivel internacional. Y bueno, como la universidad tiene la presidencia en este consejo, pues me toca presidir las asambleas y estuvimos el día de ayer en Puebla, en donde amablemente la doctora Lilia Cedillo, quien es rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, nos recibió de manera increíble con una hospitalidad y con toda la disposición de los recursos académicos de la institución para que se generara esta asamblea. El día de hoy también se están llevando a cabo actividades. Sí. Porque bueno, pues ya están ahora en la fase de la evaluación de las más de 10 mil solicitudes que recibieron para poder hacer una estancia. Tres mil solicitudes más que el año pasado. Con eso te das una idea. Un programa que cada año sube los indicadores. Y sube y sube y sube los indicadores de manera impresionante, pero también decía el coordinador general, el maestro Carlos, un punto muy importante que entre ayer y hoy, de lo que se iba a estar tratando también era de hablar acerca de cómo seguir garantizando que los estándares no bajen, ¿no? A medida que vaya subiendo esta voluntad o este interés de participar por parte de estudiantes, que eso mismo luego no desborde o no vaya a ocasionar que descuidemos aspectos que tienen que ser fundamentales. La atención de los estudiantes que van, cómo se va a estar dando el seguimiento, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en estos días iban a estar platicando acerca de ello para, pues, garantizar que sea una buena experiencia. Bien, doctora. De acuerdo. Pues, ¿listo? Listo. Compartimos lo que hacemos. Ya nos vamos, no sin antes Entonces, tocar un tema muy importante que a mí me duele mucho, seguramente a ti que les has ido a subir el Cerro de San Juan, esta situación de la quema que tiene ya algunos días y que nos ha afectado en demasía a quienes vivimos aquí en Tepic, en Jalisco, en las rancherías, en los pueblos cercanos, la calidad del aire, ¿no? Así es. Que estamos viviendo y evidentemente la fauna, la flora que se ha perdido en este incendio que nos tiene a todos muy tristes. Lamentablemente, sí, es un tema complicado. El día de ayer incluso estuvimos compartiendo algunos datos con esta, nada menos con este monitoreo que tenemos mediante la unidad que está aquí en la Biblioteca Magna de este equipo que nos sirve para monitorear la calidad del aire. Quiero nada más aquí hacer una mención. En realidad, los equipos de monitoreo de calidad del aire pertenecen a la Secretaría del Medio Ambiente. Nosotros, como universidad, prestamos las instalaciones para que, al igual que el tecnológico, son dos, así es, son dos unidades, bueno, para que a partir de aquí, por la ubicación y las condiciones que tiene la institución, bueno, pues se pueda estar captando toda esta calidad del aire, ¿no? Entonces, ayer estuvimos viendo los datos que estaba arrojando esta unidad y, bueno, pues sí son complicados, complejos, alarmantes y, bueno, pues es muy importante que, como lo han estado mencionando también las instancias gubernamentales, que estemos tomando cierto tipo de medidas, por ejemplo, el tema del uso de cubrebocas, el KN95, ajá, evitar hacer ejercicio al aire libre, también, mientras esté estos días, estén estos días así con contingencia ambiental, porque la misma Secretaría del Medio Ambiente en su página plantea que estamos en un grado de contaminación alto, lo cual puede representar también, pues un grado de complicación hacia la salud alto, ¿no? Entonces, sí, sí recomendarles que estemos, pues muy informados, que estemos atentos a toda esta, pues, información, vaya la redundancia, que esté emitiendo la parte estatal, gobierno estatal, gobierno municipal al respecto, las acciones que se han estado realizando y comentarles que estamos justo en este momento, un ratito más, estamos por tener una plática con gente del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque ellos nos van a explicar también acerca de todo esto, bueno, pues, qué es lo que podríamos estar haciendo, que nos van a presentar alguna información que ellos han estado monitoreando respecto a este grado de contaminación que ya mencionaba, y bueno, creo que es importante hacer llegar esa información a las instancias correspondientes, por eso quienes están generando toda esta información, pues, son estos expertos a nivel nacional y lo están haciendo a partir de estas unidades de medida de la calidad del aire, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante sumarnos como institución educativa a estas estrategias que se puedan hacer, hacer llegar la información correspondiente a las instancias correspondientes y sumarnos a las estrategias y a las acciones. Sí, de acuerdo. Entonces, les estaremos dando información en cuanto tengamos también nosotros lo propio, le hagamos llegar a las instancias correspondientes e invitarles, insisto, a que sigamos con las indicaciones que se nos presentan. A favor de eso, de que la universidad cumpla con la parte que le corresponde, en cuanto a dar información, en cuanto a consultar expertos y demás, para entender un poco más de esta situación tan grave que estamos viviendo ahorita en Tepic, en Jalisco, y evidentemente, esta próxima reforestación que se va a hacer, seguramente también pudiéramos participar de alguna u otra forma, con las condiciones necesarias, ¿no? Porque no es cualquier árbol, no es en tal zona, es decir, hay que hacer, hay que organizarnos y hacer las cosas bien, ¿no? Sin duda. Porque el San Juan realmente nos va a ocupar a todas y a todos. Claro, sin duda que sí. En próximos días. Invitarles a estar informados. Bien. Rectora, nos vamos, le preguntamos al comisionado de aquí del Instituto del Itay, la canción, él nos pidió The Scientist, The Coldplay. Así es. Entonces nos vamos con una canción muy bonita. Estuvimos muy de acuerdo con ella. De acuerdo. Así es. Entonces, adelante, cabina, nos vamos con esta canción. Y, rectora, que pases buena tarde. Que tengamos un viernes y buen fin de semana a cada uno de ustedes. Hasta pronto. Los comentarios son importantes. Compártelos al 311-211-8887. Al 311-211-8887. Y escúchanos en la siguiente emisión. Hagamos comunidad. Esto es La One, una producción de Radio Universidad.